Zarzuela del Monte, allí a 20 kilómetros de Segovia, nazco allí. Mi padre arreglaba mucho carreteras que entonces no había máquinas y lo hacía él con un carro, dos mulas y luego tenía varios burros, ¿no sabéis lo que es un burro? A lo mejor sí, pues tenía unos serones y tenía él una tanda de obreros sacando arena del río y piedra y lo llevaba a las carreteras y con el carro lo ponían allí más afuera del río con las expuertas, que también he estado yo y bien chica, pues ya éramos nueve hermanos, ya éramos mayores yo creo que casi todos, no la María Antonia que nació allí, es la que nos la tocó a las demás, todos. Hemos ido al río con unas botas de estas de goma cortas nos metíamos y con una expuerta de esas de dos asas, que era redonda de estos colores, pero como abramante, no sé qué hilo y nos metíamos en el río, sacábamos en la arena, lo ponemos en la orilla y la piedra y la piedra hermana, jugando que no había guantar, entonces nosotra no lo sabíamos, porque no unas botas de bomba de la mitad de la pierna así, allí metidas pero bien chica, sí que soy yo creo que así van tenen ir a la escuela y cuando veníamos de la escuela que íbamos corriendo igual con la comida ya prepara en la cesta y llevábamos y volvíamos otra vez a la escuela y luego después al río. Y sacábamos el arena del río, lo poníamos a la orilla y la piedra, las piedras que podíamos... lo poníamos a la orilla, Y mi padre y mis hermanos lo cargaban al carro con las mulas y lo subían a la carretera. Y así arreglaron las carreteras, que por allí pasa, allí por el pueblo nuestro pasa en todas las... A Madrid, a La Coruña, a Ávila, a Segovia, a Salamanca, Valladolid, bueno, toda la zona. Galicia, porque es la carretera de La Coruña, pasa por allí por el pueblo. Por ahí tengo yo un libro muy bonito que era de la escuela. Era de que le leía yo allí. Y fui yo allí a mi casa y digo a mi madre, hay un libro más bonito allí en la... Y mi madre, la pobre mujer, como tenía tantos hijos, se quedaba tarde cosiendo calcetines y haciendo puntos de calcetines. Y yo me quedaba con ella. Y a mí se me da muy bien leer y todavía lo hago, aunque ya veo muy mal. Bueno, pues le decía, compra este libro que es muy bonito, que le hay en la escuela. Y ¿sabes qué hacía? Yo leía y ella cosía. Y no es que sepa lo que sea, pero yo leer, vamos, era de las primeras que leía. Y muy bien. Escribí muy mal, porque siempre se me dio. Pero lo demás sí, entiendo mucho de muchas cosas, lo sé, porque he ido mucho a la escuela desde que empecé a los seis años hasta los catorce. Y aunque después he faltado, que éramos cuarenta chicas y cuarenta chicos, era el maestro, don Atanasio, era más bruto que un cerrojo. Y la maestra doña Josefina, la que yo iba, que me acuerdo muy bien también, y don Celso, que era el cura, que te llevaban a la doctrina. Y no querías ir. Y allí se ponían tres o cuatro para cuando salías de la escuela que fueras a la doctrina. Porque allí no quería ir a nadie en lo pesado que era el pobre cura. Luego vino otro muy bueno, don Celso. Sí, muy bueno. Yo hice en Zarzuela, en Zarzuela del Monte, que es como se llama, hice, nací, me bautizaron, hice la primera comunión y me confirmaron. Y nos llevaban los domingos a Acción Católica, era Acción Católica. Nos llevaban a una sala que había allí en el pueblo, y esa era señorita, y nos tenían allí, nos enseñaban canciones, era mucho del falange y de eso, mucho, de eso lo que había allí. De seis años hasta catorce. Y era gallega, doña Josefina, no era mala, pero era ya muy mayor, la mujer se enfriaba mucho. Y hacíamos mucho, mucho, calentarle donde tenía ya el brasero en, había una tira, tenía de cemento y allí, no, de cemento no. Era de tablas, lo de cemento era lo nuestro de la clase. Y allí estábamos atizando el alumno porque era ya muy mayor, con el pañuelo a la cabeza y llevaba un chale echado de negro vestida, con los zapatos de esos largos, con una punta, oí cuánto me acuerdo de aquello. Sí, y esa estuvo toda la vida, dándonos clase. Sí, yo no he conocido a otra señorita. Las nielgas se las echábamos a los animales. Las cogíamos con una hoz. Segábamos la nielga y las lindes que las había y esas las metíamos en un saco y se lo llevábamos a las mulas, que nosotros lo que teníamos, mulas y machos. Las borujas en ensalada y los berros. Eso lo cogíamos en los ríos ahora en la primavera, que empieza el agua, las borujas y los berros. Anda, eso sí que te puedo decir. Cogemos un azuelo, un azuelo que se llama una herramienta que hay así, con un palo un poco largo, y una cesta o un cubo, y se las echábamos a los cerdos. Todos los días a buscar las aljujeras, en las tierras que estaban labradas, que un año se labra a un lado y no se siembra, y al otro año se siembra el otro lado que se ha descansado del año de antes. Lo llamábamos tallos también, hacíamos unas ensaladas que no veas. Estaban buenísimos. De eso ya no hay nada, ya no se estila, ni se lleva ni se hace. Eso era cuando mi madre vivía. Salió la anielga en la torre de la iglesia, que es una iglesia pequeña, no es como, bueno, como esta de aquí. Y en la torre, tiene la torre con sus campanas, salió una anielga pero larga, ¿eh? No creas que, oye, es verdad que lo cuenta mi padre, y mi padre ya murió con ochenta y algo de años, ¿no? En vez de coger la anielga o subir uno con una escalera, porque subían a limpiar el tejado, que hay un tejado donde está la campana, eso toda la vida lo están contando. No sé si se llegará, yo no lo he visto, pero lo dicen, siempre se ha contado. Este, los de la anielga, es que los llaman al del pueblo, le llaman los de la anielga, ¿sabes? Al pueblo. Día, ¿dónde vas? Al pueblo de la anielga. Y ya sabe la gente a dónde van. Caía la anielga de la torre, abajo. Y en vez de coger y cortar la anielga, subirse alguno o poner una escalera o eso, ¿qué va? Amarrar una cuerda a un burro y uno de arriba. Venga, eso ha sido un zarzuela. Venga, tira el burro. El burro se ahogó. A ver, tanto tiraron, tiraron, se apretó la cuerda al cuello. Anda, que no lo cuentan. Y dicen mi madre y mi padre, dicen que es verdad. Y digo yo, pero no será mentira esto de la anielga. Dicen, no, no, es verdad. Oye, y cuando vinieron los aviones y nos tirábamos al suelo, mi madre y yo que íbamos con el cesto, una de unas y otra de otra, por un camino que era, que le llamábamos ahí una vereda, que allí está todavía, que yo he ido. Y nos tirábamos al suelo, y los aviones bajos, bajos, así está mucho. Allí andaban muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Y cuando íbamos a lo del rancho, eso no sé si me lo olvidará en la vida. Porque además nosotros, gracias a Dios, no hemos pasado hambre. Pero se ha pasado mucho hambre allí en el pueblo. En el extraperlo venían las mujeres con las fajas hechas de tela y así unos cuadros. Bueno, yo como si lo estaría viendo. Es que yo ya era algo de mayorcita, ¿no? En los años se llevaban la harina, el pan, nos traían arroz, aceite. Por allí no, en ese sentido mucha gente que teníamos algo de, todavía tenemos dos ahí las fincas, ¿no? Sí. Las tenemos ahí todavía. Teníamos trigo, teníamos, íbamos a escondidas al molino. Una vez, yo con mi madre y un burro y un costal, una vez se nos cayó la carga, dije a mí que no lo podíamos echar. En un monte que íbamos, claro, porque venían los guardias y nos lo quitaban. Y teníamos que ir a escondidas entre el monte. Y venían, oye, dos o tres o cuatro. Se nos metían en casa y todo lo que veían que se podían llevar y cosas de comer, todo se lo llevaban. Eso me acuerdo yo, vamos, como si fuera hoy. Se lo llevaban. Nos registraban la casa. Lo que tiene que en el pueblo, unas con otras, te iban avisando. Día, que ya no lo llevaban estos por ahí. Entonces cogías todas las cosas, lo guardabas, te lo llevabas hasta la cuadra, al corral, echaba sacos, cosas, leña por encima, porque si no te lo llevaban todo. Unos señores vestidos de negro, dije a mí que yo, ah, si es hoy, me imponen. Me imponían entonces, digo, que ahora como menos, pero entonces mucho. Pues hoy tengo ya 90 años, pues los he hecho ahora. Pues desde que tenía, entonces se ríen. Es que estas chicas han visto otra vida, no conocen nada y a veces se piensa, pero sí, ya se lo van creyendo que es verdad. Y mis hermanos, es que todos, todos eran más pequeños que yo, o éramos tres. Los demás eran todos chicos, éramos nueve, todos chicos, unos detrás de otro. Pues a mí me ha tocado mucho ir con mi madre, eso, llevábamos una cesta de estas de paja, que lo traían por ahí entre mucho las gitanas, cestos que yo los tengo por ahí, no han vuelto allá a venir con ello. Una de un lado y otra de otro. Íbamos, venían los aviones y nos íbamos al suelo, pero bajos, bajos, grandes, y yo los veía. Y estaba el suelo, eso, es que no se me olvida, de latas de estas pequeñas, de esto, estos mecillones y sardín, lleno, lleno, lleno. Se conoce que lo comían mucho de eso. Y luego cuando los daban en el rancho por las mañanas, que me acuerdo ahora en mi río, ay, pero he visto muchas cosas muy tristes. Íbamos a, allí lo daban cerca de una casa de donde vivíamos nosotros, donde vivíamos, porque estaba vacía, y donde estaban vacía las casas, había soldados. Oye, los daban un café con leche riquísimo, yo no hambre ni nada, pero iba con el cazo. Como éramos chicos, nos gustaba, íbamos con el cazo, le daban a los soldados unas calderas de un café con leche, buenísimo, con un ceneque que llamaban de pan, unas barritas, era así, las llamaban ceneques. Y vamos, ahí de todo el pueblo, por lo menos todos los chicos. Y yo he visto cómo se llevaban a los hombres en los camiones, y las mujeres detrás, llorando, llorando, que hay una llevaba, ahí va la morena, es que me acuerdo mucho de ella, así la mujer que se llevan a mí, y los chicos detrás. Y luego mi madre, fíjate, nosotros que éramos ya, ¿cuántos éramos entonces? Nada más que la María Antonia nació en Villacastín, a lo mejor éramos ya siete, ocho, y mi hermano mayor faltaba, y dice mi madre, todos aquí metidos, cerró la puerta, y los metí debajo la cama, y callábos, cerrar la ventana de la sala, y allí calladitos, que fue a buscarle, que estaba en la plaza, porque allí los muchachos, cuando salían, ya a catorce o quince años, se iban a la plaza, y allí o al balón, o con las bicicletas, por allí andaban, y marchó, vino, eso, y llevándose a los, eso los he visto yo, en los caminos, los maridos, y las mujeres detrás, con las manos en la cabeza, que se llevaban a su marido. Ahí yo he visto muchísimo malo, si me cuentan, y si cuento yo mi vida. Yo cuando tenía catorce años, que salí de la escuela, yo ya había ido con mi padre, había estado en la granja, allí de San Ildefonso, que la conocerás, la granja, pues allí, allí hemos estado nosotros viviendo, porque allí mi padre, ha estado en la Sabuca, que era un, yo he visto allí muy bien, dos o tres veces correr las fuentes, y todo aquello que hacen, en la granja, porque vivíamos ahí en una casita, que estuvo arreglando carreteras, y le llevábamos la comida allí y eso, y ahí no íbamos a, por ahí a eso, íbamos a la escuela, en la granja, íbamos a la escuela, porque se alquiló una casa, y mi padre estaba en una Sabuca, que se llama, que era un, que era una catedral, una, ¿cómo se llama? y, cavaba, y sabe lo que salían, botas, cinturones de, los soldados, huesos, y muchas cosas más, mi padre, en un acerco que había así, y yo estaba allí, que habíamos alquilado una casa, para llevarle la comida, y hacérsela, pero ¿cuántos años tenía yo? a los quince años, me fui a una casa, de un pueblo de al lado, el Espinar, que el Espinar, hoy ya es mucho, a lo mejor más que Segovia, pero a lo mejor no lo conocéis, está allí entre, San Rafael y Villacastín, la carretera La Coruña, pues me fui a aquella casa, a una casa allí, eran unos molineros, entonces todavía había el extraperlo, ¿sabes lo que era el extraperlo? Comprar, y pues esos andaban con una camioneta, y me llevó mi madre allí, a esa casa, porque eran conocidos, en el Espinar, claro, a lo mejor tenía yo catorce o quince años, ¿y sabes lo que tenía que hacer? en esa casa, no tenían, no era la casa de ellos, ellos estaban haciendo una casa, pero estaban en una casa, en una casa del pueblo, pequeña, y esa casa no tenía agua, esa casa no tenía servicios, de nada, y me mandaban al molino, que había, pues eso sí, siete kilómetros andando, casi todos los días, casi todos los días, iba, yo me arropaba en un manto de esos, de los fríos negros, y andando, iba, no, por lo menos siete kilómetros, había ocho, no lo sé, Río Moros, que no sé si le habréis oído, pasaba por Río Moros, que había un puente muy bonito, ya hecho muy bien, y pasaba por allí, y todos los días iba, bajaba, arreglaba la casa, los hacía la comida, al dueño del molino, y tenía dos obreros, y comía allí, y me sentía de todo, y de todo, hasta que un día después de cuatro años, cuatro, dije que me iba, así, por la, así, yo creo que ni a mi madre, no le dije nada, yo me voy de aquí, porque digo, para estar aquí, la vida que estoy haciendo, la o en donde sea, y me fui a Madrid, y en Madrid he estado, ¿cuánto he estado? diez años, muy bien, muy bien, mira, todo lo que diga de un lado, he estado en dos sitios, pero bien, no he podido estar mejor, de todo, comodidades, comida, de todo, en Madrid ha sido, lo mejor, lo que llamaban antes servir, pero me quedaba en la casa, no es como ahora, estas van, yo ahora tengo una chica aquí, que viene a hacerme la labor, acaba la labor, y la chica se va, pues ahora hacen eso también, no, no, yo me quedaba allí, y lo mismo me acostaba, a las doce de la noche, que me acostaba, depende cuando, la cosa se terminaba, era una casa tranquila, que había dos hermanos y un hermano, estaban soltelos los tres, pero me casé, porque venía aquí, que eran los señores de aquí, y veníamos muchísimo, muchísimo, y ya sabes, bueno, pues como ahora también, hay baile, hay en los, aquí hacen por las fiestas, baile una romería que llaman, y lo hacen ahí en un, por ejemplo, una finca como esta o así, pero abierto. Yo bailaba, bailaba, con un chico, baile, 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 y me casé con él, mira tú, porque vino una tanda de años, no crees que vine un año, a lo mejor vino seis años, y veníamos entre, a lo mejor, por Semana Santa, por, a ver, no me acuerdo ya, pero veníamos más de, de todo el año, el marido mío, eh, tenía ganado de leche, y pareja que salía a dar, y eso por ahí, y bien, eso hemos estado muy bien, yo de la vida, no, peor, porque han dado de más chica, por ahí, por mis padres, por el trabajo que tenían, y las cosas, y, pero lo demás, la vida a mí ha sido muy normal, y muy bien, ah, pues aquí la casa, y sí, sí, cuando teníamos la hierba aquí, en el prado, que había hierba que se mete, para cuando la vaca son, pues íbamos a dar la vuelta a la hierba, a darle la vuelta, estaba la hierba tendida en el prado, y lo dábamos con un rastrillo a la vuelta, eso era lo que hacíamos, durante duraba, que no duraba tanto, porque no era tanto lo que había, los animales, sí, había que moverlos, y sí teníamos, teníamos 18, 20, o 21, teníamos la cuadra esa, que la hicimos nueva, preparada con el agua, con el, el abono, y ya cuando tenía 71 años, se murió, de, un infarto, dijeron que era eso, yo lo habíamos quitado todo, ¿estuvisteis con alguna cooperativa? Hemos sido socios dos veces, me parece, de lo de la leche, y del pienso también, había una cooperativa, que también nos lo traía, pero nada, todo engaños, y todo trampas, y todo mentiras, todo, y la leche igual, vino la tuberculina, que llamaba, y había que matar todo el ganado, y quitarlo de casa, y nosotros una vez, nos dejaron tres, si teníamos, 19, o 20, o 21, y para parir, a lo mejor que iban a parir al mes que viene, unas, otras al otro mes, nos la llevaron, y nos las mataron, y nos dejaron tres, una, de leche, y dos becerras, eso no lo han hecho nosotros, y no hace tantos años, no hace tantos años que fue, vinieron los veterinarios de afuera, pocas, mataron, de por aquí, pocas, pero las nuestras se las llevaron, y unas para parir, a lo mejor el mes que viene, la otra para el otro dos meses, todas así, y cobrando 80 mil pesitas de leche, todos los meses, estábamos, y nos dejaron a la luna Valencia, eso fue porque fue un error, porque el marido miro un poco bueno, se fiaba de todo lo que le decían, y de todas las cosas, ay Román, hay que quitar las vacas, porque no sé qué, porque no sé cuántas, y las quitó, dijo que ya no las quería tener, que si estaban, eso, tuberculina, tuberculosas, que no las quería, que no quería, ni quería beber la leche, ni quería nada, lo llevaba Elisa, la vecina, una vecina de ahí, y la dijimos que no lo llevara, porque, decían que no estaban bien las vacas, esto mentira, todo mentira, porque tal, porque cual, porque no sé qué, digo bueno, pues la leche la hemos estado viviendo, y estábamos comprando 70 y 80 mil pesitas de leche, y nos dejaron a la luna Valencia, las sacaron, las mataron, o se las llevaron, o harían lo que quisiera, de la, mi casa se la llevaba, de la cuadra, blanqueamos la cuadra, lo picamos, lo que hicimos, y volvimos a poner, sacando dinero del banco, teníamos algo de dinero ahorrado ya, fíjate, ya íbamos nosotros tirando pa'lante, esto ya hace unos años que ha sido, tuvimos que volver a empeñarnos en dos o tres vacas, y volvimos a tirar pa'lante, y salimos, y hemos salido a la tele, mira, una vez íbamos esta y yo, en el coche, las dos, solas, con las cacharras, ¿cuántas las llevábamos? Tres, de 40 litros, llegamos cerca ya de, donde la fábrica, salen tres payasos, había, no, ahí sentados en la cuneta, la carretera, nos echan en alto, que a dónde vamos, pues a llevar la leche, no, esa leche no va a la fábrica, tal cual, que no sé qué, nos volvimos con ello, nos lo tiraron, ¿qué hicieron? No me acuerdo ya, pero volvimos con la leche, Tres ollas, pues ahí, ordeñaban la, eso que lo tenemos todo preparado en la cuadra, para la ordeñadora, se le entraba a mi marido, ¿qué hago con la leche o qué haces con la leche? Repártelo por ahí, nadie en el barrio lo quería, no lo quería nadie la leche, así que se levanta, ni las vacas, que las vacas lo solían tomar, y las becerras, ninguna, ni la yegua, decía, no quiere nadie la leche, y digo, pues mira, ahí está la carretera, cogía la olla, el cubo de la leche, y según lo ordeñaba, le tiraba. Hemos tenido muchas temporadas así, por la leche y por el campo, yo creo que aquí no mira a nadie, tampoco no ha mirado. Antes aquí había muchos que trabajaban en la fábrica de La Penilla, y tenían dos o tres vacas en casa, los daba a tiempo, las mujeres o tenían algún hijo, los que había aquí, todo el barrio, tenía alguna vaca, y trabajaban en la fábrica de La Penilla muchísimos, ya no hay nada. Por aquí en este barrio no hay ni una vaca siquiera, ni una. Y cuando la regata, que le llaman en el barrio, no había vacas, que no había otra cosa, pues ahora no hay ninguna siquiera, nadie lo quiere. Se ha sido malísimo, malísimo, yo no sé ni cómo hemos salido adelante. La última, igual ha sido, no ha sido lo de Andorra, sí, pues antes de la pandemia, después de la pandemia no he salido, pero hasta la pandemia, yo no he parado. He ido, te lo digo por todos los lados, nos juntábamos todas, y hemos ido, pues eso, desde Andorra, Palma y Mallorca, Benidorm, todo de por ahí, todo, todo, muchas con Quinita, pero después que Quinita no ha estado, hemos ido yendo yo con una de aquí de Renedo, que lo hacía, me lo decía, tal día, tal hora, en tal sitio, vamos a tal sitio, y cuesta tanto, pues ya está. estoy muy contenta, de primero lo que he hecho, que todavía lo puedo contar, porque no hay nadie que éramos cuantas hermanas, nosotros cuatro, cuatro o cinco, cinco, ninguna más que yo, nada más que yo, y que lo puedo contar la vida que yo he tenido, que es que, bueno, esta ya lo saben, porque lo he contado, pero lo saben, que he estado en San Rafael, que he estado en La Granja, que he estado en El Espinar, que he estado en Madrid, que estoy ahora aquí, no creas que no es una vida, porque yo tengo amigas allí en el pueblo, que no han tenido esta vida, no han salido de allí, de Villa Castil, y yo mira ya lo que llevo. ¡Gracias! Gracias.